Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kan Yaman, uno de los actores más comentados en Turquía, dio una sorpresa inolvidable a sus fans con su nueva publicación en su cuenta de redes sociales. Este intercambio de la famosa actriz recordó a todos los hermosos recuerdos de Demet Özdemir con los detalles que contenía y una vez más despertó el interés por la historia de amor de la pareja. Kan Yaman logra mantenerse en la agenda con sus publicaciones románticas sobre su relación con Demet Özdemir últimamente. Sin embargo, esta vez su publicación llamó la atención de todos y llamó mucho la atención al recordarle un recuerdo especial. La famosa actriz lució el atuendo que usó cuando estuvo con Demet Özdemir en la fotografía que compartió en su cuenta de redes sociales. Este detalle trajo a la mente los momentos que Demet y Kan pasaron juntos antes, y sus fans revivieron estos hermosos recuerdos. Este intercambio de Kan Yaman demostró una vez más la relación especial de la pareja y el amor mutuo. La impactante belleza y energía viva de Demet Özdemir, que se ve especialmente en la foto compartida por Kan Yaman, fascinó a sus fans. La relación de Demet Özdemir y Kan Yaman con la serie Gerkenzikus continuó en los proyectos en los que trabajaron más tarde. Sin embargo, la pareja, que los apoyó no solo en su vida empresarial sino también en su vida privada, anunció sus nombres con sus cariñosos recuerdos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kan Yaman, uno de los actores más comentados en Turquía, dio una sorpresa inolvidable a sus fans con su nueva publicación en su cuenta de redes sociales. Este intercambio de la famosa actriz recordó a todos los hermosos recuerdos de Demet Özdemir con los detalles que contenía y una vez más despertó el interés por la historia de amor de la pareja. Kan Yaman logra mantenerse en la agenda con sus publicaciones románticas sobre su relación con Demet Özdemir últimamente. Sin embargo, esta vez su publicación llamó la atención de todos y llamó mucho la atención al recordarle un recuerdo especial. La famosa actriz lució el atuendo que usó cuando estuvo con Demet Özdemir en la fotografía que compartió en su cuenta de redes sociales. Este detalle trajo a la mente los momentos que Demet y Kan pasaron juntos antes, y sus fans revivieron estos hermosos recuerdos. Este intercambio de Kan Yaman demostró una vez más la relación especial de la pareja y el amor mutuo. La impactante belleza y energía viva de Demet Özdemir, que se ve especialmente en la foto compartida por Kan Yaman, fascinó a sus fans. La relación de Demet Özdemir y Kan Yaman con la serie Gerkenzikus, continuó en los proyectos en los que trabajaron más tarde. Sin embargo, la pareja, que los apoyó no solo en su vida empresarial sino también en su vida privada, anunció sus nombres con sus cariñosos recuerdos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.